Oh oh oh, 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 oh 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 Haciendo solo pista, camión en mi camisa La gana policía, hoy otras fantasías Es una pesada detectives, prueba que te incriminé Por fin por mi renunciar, solo de tu cintura No puedes dejar la locura A veces te encuentran cura Ay amor, se acabó No quiero verte, se me retrovisó La adecuación Amar a los de romperme El corazón El crimen no es lo que pinta El crimen es su sonrisa Y ya con tanta vida La cara que sentía El crimen no fue quererte El crimen fue conocerte El otro haya quebrar Tiene con permisura No puedes dejar la locura A veces te encuentran cura Ay amor, se acabó No quiero verte, se me retrovisó Me falló La adecuación Amar a los de romperme El corazón Amar a los de romperme Amar a los de romperme El corazón